Bueno, nosotros primero que esta es una decisión consensuada, ¿no? Ha sido socializada por todos los alcaldes de la Mancomunidad Lima Centro, ¿no? Y de manera unánime hemos querido emitir este comunicado, ¿no? Solicitando, ¿no? De que se respete y que siga, que se prolongue y se evalúe mensualmente el toque de queda, ¿no? ¿Por qué? Por dos componentes. Principalmente el más importante, ¿no? Que es el tema de la vida, la salud, ¿no? En la noche sabemos que la vida nocturna invita a la congregación de las personas. Y por otro tema, no menos importante, ¿por qué no decirlo? El tema de la seguridad pública también, ¿no? Recuerde usted, Nicolás, Karina, de que actualmente la policía se encuentra mermada por el tema del COVID. Los gobiernos locales, en cuanto a sus trabajadores de serenazgo y fiscalización, también se encuentran mermados, no solamente por el tema del COVID, sino también por un tema económico. Las personas no tributan, consecuentemente los gobiernos locales no cuentan con la misma capacidad operativa que contarían en un estado normal, ¿no? Sin pandemia. Entonces, es por esa razón que nosotros hemos solicitado que se evalúe, ¿no? Y haya un enfoque, ¿cómo es natural? Nosotros, en Lima Centro, creemos que esto es lo más conveniente. Habrán otras mancomunidades que pueden opinar lo contrario, pero finalmente nosotros, después de la evaluación, conociendo nuestros distritos, sabiendo la clase de vida nocturna que tiene cada uno de los distritos de la mancomunidad Lima Centro, creemos conveniente que esta medida se prolongue. No se prolonga hasta final de año, sino que haya una evaluación constante porque entendemos también que en la vida nocturna existe también un factor económico. Hay restaurantes, hay empresas que trabajan en la noche, horario de la noche, y finalmente se podrían ver afectados también de manera económica. Pero debemos ponderar, ¿no? Y acá la ponderación va de manera indiscutible, siempre a favor, inclinando la balanza a favor de la vida y la salud y de la integridad de las personas. Es por esa razón que creemos conveniente esto. Por dos componentes, repito, salud principalmente, y también porque no es solo seguridad pública. Esto tiene que ver también con el pedido que entiendo que está en la declaración de que se mantenga la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, nosotros hemos estado trabajando en lo largo de la pandemia con colaboración, por ejemplo, en el caso de Magdalena, con las Fuerzas Armadas, la Marina, ¿no? Con la Marina que ha servido de retenes para el control del desplazamiento de las personas. Ahora, actualmente, ya no se encuentra esas Fuerzas Armadas en las calles. Entonces, nosotros le pedimos al Ejecutivo que reconsidere esto para que sigan colaborando con el control. Porque es necesario. No solamente, repito, se encuentra mermada la policía y se encuentra mermado el personal municipal de Serenazgo y Fiscalización, sino también seguramente el Ejército. Entonces, por eso es importante la unión de estas tres fuerzas y creo que tienen un efecto disuasivo en la población. Tiene un efecto intimidatorio también para el tema de la delincuencia que se está desbordando. Y tenemos ejemplos vecinos, como si no es muy lejos, acá dentro de la región, acá en Bogotá, ya se desbordó la delincuencia a un nivel que seguramente pasará lo mismo en Lima. Ustedes ya hablaron con el alcalde Muñoz. Voy a leer quiénes son los miembros de la Mancomunidad Centro, que es Magdalena, Lince, Pueblo Libre, San Isidro, a ver, San Borja, Jesús María, Barranco, San Miguel, La Victoria, Miraflores, Surco, Surquillo. ¿Ustedes han hablado con el alcalde de Lima? Sí, yo he hablado con el alcalde de Lima, con el alcalde de Muñoz, él tiene conocimiento. Nosotros hemos emitido, el primer comunicado se ha socializado con él, el primero que fue el tema de las intervenciones del Ministerio Público, ese se socializó. El segundo comunicado lo hemos emitido ayer, ya debe tener conocimiento, pero él tendrá una posición, entiendo que él lo está evaluando. Entiendo que lo está evaluando. Entonces, usted me habla que ustedes piden esto por el tema de la realidad de cada uno de los distritos, que se trata también por la vida nocturna y la seguridad. En estos distritos hay mucha vida nocturna, pero también hay mucho nivel de delincuencia, ¿no? En Surco, San Borja, en Miraflores, hay mucha delincuencia. Ahora, te comento, ¿no? La delincuencia, o sea, principalmente es por tema de salud, eso que quede claro, es por un tema de salud pública, pero el tema de la delincuencia no va a desaparecer, la delincuencia no va a migrar, la delincuencia está en un estado pasivo, y si no hay vida nocturna, la delincuencia va a salir a plena luz del día. O sea, los atracos, los delitos contra el patrimonio, ahora se están llevando a cabo a las 12, a la 1, a las 2 de la tarde, a plena luz del día. En la noche no lo hacen porque naturalmente está vacía las calles, es más fácil de poder intervenirlos y reducir la delincuencia, pero ahora se está llevando a cabo a plena luz del día. Por esa razón es que es importante tener a las Fuerzas Armadas en las calles cumpliendo no una labor, si quieren no de patrullaje integrado, pero por lo menos presencia y estando destacados en lugares estratégicamente en donde sabemos que la delincuencia puede ser su punto de escape. Cada alcalde conoce la realidad de su distrito. Entonces es importante que las Fuerzas Armadas se encuentren en las calles y sigan colaborando con la policía y con el serenato.